Bueno, los Precios Cuidados vuelven con primeras marcas y aplicaciones. Está Esteban Rafael y con nosotros, artículo de TN.com.ar. Sí, Guillermo, mañana es la entrada en vigencia, debería entrar en vigencia la nueva lista de Precios Cuidados. Hoy es el último día de la lista vieja. Y con el cambio de gobierno cambia el objetivo del plan, cambia la composición de la canasta de Precios Cuidados y también un poco el objetivo de esta canasta. Recordemos que Precios Cuidados arrancó en 2014, era Augusto Costa el secretario de Comercio, hoy ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, y lo mantuvo el gobierno de Macri y ahora lo relanza el gobierno de Alberto Fernández, con la premisa de que sean las primeras marcas las que vuelvan al programa Precios Cuidados. ¿Por qué? La idea del gobierno es que funcione como referencia. Lo que se notaba es que Precios Cuidados incluía segundas y terceras marcas en cada vez mayor participación, y que eso lo que motivaba era que no fuera una referencia para el resto de la competencia. Había diferencias de hasta 30% en los precios de una primera marca contra una marca de los Precios Cuidados justamente. La idea del gobierno es que si va a la primera marca Precios Cuidados, eso le marca algún sendero de referencia al resto de la competencia de ese producto de consumo masivo como para que los precios más o menos se mantengan en esa línea. Bien. ¿200, 300 productos de primera necesidad? Te diría de consumo básico más que de primera necesidad. Sí van a estar los consumos, fideos, harinas y demás. También elementos de higiene personal y limpieza. Hay hincapié en que se sumen pañales de primeras marcas a los Precios Cuidados. Recordemos que los pañales fueron de los que más aumentó en el último tiempo. Básicamente se iba al dólar, 90 y pico por ciento, que aumenta un paquete de pañales de primera marca. Lo mismo ocurre con el aceite. Hay negociaciones para que se sumen más marcas de aceites a Precios Cuidados. Es otro de los bienes que subió muchísimo de precio en el último tiempo. Y también lo que va a ocurrir es que se van a reducir la cantidad de productos. Hoy son más de 500. Van a pasar a ser cerca de 300. ¿Por qué acá lo que dice en las fuentes oficiales es que se había desvirtuado el objetivo de Precios Cuidados que era justamente ir hacia cuestiones de necesidad? No sé si de primera, pero sí de consumo mucho y masivo. Y que esto se había ampliado a cuestiones accesorias, chimichurris, cremas para la cara y demás, que no van a formar parte del programa. Sí lo harán, no sé, las hamburguesas, los fideos, las harinas, pañales. ¿Vendrá con una aplicación? Bueno, esto es lo que dice la Secretaría de Comercio Interior. Están trabajando en una app para tener el teléfono y monitorear y efectuar eventualmente denuncias ahí si no se encuentran los precios o si difieren con los que están en la referencia. Lo que hay sí es mucho trabajo con los supermercados para que los productos estén visibles. Se supone que va a haber una alta rotación. Que no falten. Por eso, que no falten y que además estén visibles y bien identificados. Con carteles garantizados, digamos. Exacto. Hay que ver, digamos, esto. ¿Cómo va a funcionar? Sobre todo la primera semana yo creo que va a ser como el momento de, bueno, de que haya más, no sé si inspecciones, pero sí cuestiones de fiscalización, de que los productos estén, de que aparezcan bien marcados en supermercados. Y que no sea menos producto a cambio de igual precio. Es decir, algo que costaba 100 pesos pero te dan menos producto. No, tiene que ser lo mismo. Bueno, lo que ocurre es que el producto tiene que estar bien identificado. Sí. O sea, marca determinada en base de, digamos, 500 gramos, digamos. Es el paquete de harina de primera marca de 500 gramos acá a precio cuidado. Lo que sí ocurría es que, por ejemplo, si había un paquete de 500 gramos de la misma marca y un paquete de un kilo, te era más conveniente llevar dos paquetes de 500 gramos en vez del paquete grande, porque el paquete grande no estaba en precios cuidados y era mucho más caro que dos que sí estaban en la lista. Bueno, lo trajo Esteban, está en tn.com.bundual.